El sector agrario español y en concreto el alicantino se encuentra en estado de alarma ante el que es ya el segundo peor comienzo del año hidrológico en lo que va de siglo. Una sequía que según los pronósticos continuará durante todo el mes de febrero y que está afectando al regadío y a los cultivos de los agricultores alicantinos y que además pone en riesgo toda la campaña. En Orihuela, por ejemplo, el embalse de La Perrera se encuentra el 26% de su capacidad la falta de agua en la provincia de Alicante pone en riesgo la campaña de este año. Lo más preocupante es para el inicio de la campaña de los cítricos. Es fundamental que cuando llegue la floración y el inicio del cuajado de la fruta el árbol no tenga ningún tipo de estrés. Si tenemos que recortarle un poco el riego porque tenemos una escasez puede afectar mucho a la producción de la próxima campaña. Eso puede ser lo más peligroso. Si en primavera no llueve no se van a poder atender las necesidades de los cultivos. Está afectando. Hay una incertidumbre grande porque nos abocamos a una primavera que en el caso de no llover va a haber problemas realmente serios para poder atender las necesidades de los cultivos. Esta primavera y este verano que es cuando realmente hace falta el agua. Tras el encuentro entre los agricultores alicantinos y miembros de la Diputación de Alicante se ha expuesto de forma explícita las alegaciones de la institución provincial al plan de Cuenca del Júcar, encaminadas a asegurar el suministro del Júcar Vinalupó y a remarcar el carácter ambiental de este trasvase.